Mi nombre es Rocío Milagro Meza Macías. Me fui al Ministerio de Trabajo y ahí me asesoré de una chica que se llama Elizabeth y me dijo, entra esta página. Y ahí ingresé y me dijo, vamos a ver si te ponemos para buscar un reponedor en una empresa. Y ahí fui que ingresé a la empresa de Guaquiqui. Acá me han recibido como si fuera una familia más. Ahorita estoy como en varias áreas. Hay veces que me toca desde edad más caballeros niños o me toca en almacén y le aseguro a los padres que no discriminan a sus hijos que tienen discapacidad. Tienen que orientarlos, animarlos y elevar su autoestima. Les invito a todas las personas con habilidades diferentes que vengan a ingresar a Empleos Perú que van a conseguir muy pronto su trabajo, como yo. Y le agradezco a Luis y a Antoni y a César que me están asesorando, como si fuera mi nueva familia. Yo soy Chamba.